Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces toda nuestra vida, el ingenio del odio desterando al olvido. Nuestros seres queridos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan adónde han escondido las flores, que armaron las calles, persiguiendo un destino. ¿Dónde, dónde se han ido? ¿Dónde, dónde se han ido? ¿Dónde se han ido? ¿Dónde se han ido? ¿Dónde se han ido? Gracias por ver el video.